Puro placer, verde en mi papel y me pido otro hotel Ride and die, cheer for life, viva que en tus pasos cuida lo que traes Gaze and moves, gaze and stop and ride, can't you see me coming from the west side Ride and die, cheer for life, viva que en tus pasos cuida lo que traes Gaze and move, gaze and stop and ride, can't you see me coming from the west side Rega, me quita mano armada, siento el delito, yo estoy aquí Gaze and lo que digo porque no repito, traje chico, primero uno en el circuito No me salte hasta el punto, hasta volverme rico, cierra el pico, en un grano sal para tu hocico Homie, this is for my people, ya no existe susto que me quites rico Foto medicado por las cosas en mi sitio, mi negro trae ciclo, decimos fuck the cops Mándalos te roban la cartera y el reloj, eres preso más y dentro de su callejón No te pongas pensar en que cambies de opinión Así siempre puedes del inicio, te gustas en busca de suficio Los carros tiran señas, regresan sin vidrio Yo te recupido, pases por mi sitio Ride and die